Esta conferencia de prensa tiene el propósito de informarle a la ciudadanía que se va a realizar, se va a celebrar el Festival de la Bicicleta de la Ciudad de México 2022. Esta es una actividad gratuita, se realiza en el marco del Día Mundial de la Bicicleta que es el 3 de junio. El secretario de Gobierno de la capital del país, Martí Batres, señaló que por el Día Mundial de la Bicicleta se llevará a cabo el Festival de la Bicicleta de la Ciudad de México del 3 al 5 de junio, de 10 a 21 horas en El Zócalo. El festival contará con talleres, una mega bici escuela, reparación de bicicletas, paseo históricos, un bicicinema y más de 50 actividades. Y se prevé una asistencia de más de mil personas. Además, se va a extender el paseo dominical para que los asistentes puedan ingresar al Zócalo capitalino con su bicicleta. Por su parte, la directora del Instituto de la Juventud, Beatriz Adriana Olivares, añadió que el próximo domingo 5 de junio, habrá un concierto de Star Wars sinfónico, anime sinfónico, así como pláticas de germinación de semillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!